Hola, hola amigos, ya estamos de regreso, estamos contentos, ya estoy un poco mejor, tenía ganas de transmitir y dije vamos a transmitir, estoy conectándome de aquí de la pantalla y pues me da mucho gusto saludarlos, saludos a todos los que se están conectando, estamos contentos, ya estoy un poco mejor, entonces dije les voy a transmitir en vivo también porque les quiero dar una, bueno para mí es una buena noticia, que ya somos 400k en esta página, eso es gracias a todos ustedes, la verdad que siempre me apoyan, siempre están conmigo, siempre, creo que cuando yo inicié esta página jamás me imaginé que iba a llegar un día a tener muchos seguidores, porque uno empieza y como cualquier emprendedor creo que el mayor miedo cuando uno inicia su negocio es tener el miedo a si te va a funcionar y si va a funcionar todo esto, lo que cuando uno emprende un negocio es como decir no sabemos si va a funcionar o va a crecer el negocio, la gente te va a aceptar, sobre todo que lo que yo primero me quería dedicar 100% era a lo que es las decoraciones, ya las demás cosas se fueron dando en ese proceso, también fue algo, no estás diciendo porque yo quería hacer, a lo mejor yo quería celebrarlo con mucha gente, pero lo estoy celebrando con todos ustedes que son los que son parte de mi vida, gracias a ustedes he hecho muchas cosas, me ha ido super bien, he viajado, he recorrido muchas partes en México, jamás me imaginé un día recorrer todo esto, la semana pasada cuando me estuve un poco enfermo y no me bajaba la fiebre, era como que bien bonito porque dices mucha gente tengo hoy de amistad, mucha gente tengo hoy que me apoya y que está conmigo siempre, todos los días, entonces si era algo triste porque dedicarte a esto es algo muy padre y cuando me enfermé era muy triste porque yo tenía como todos, a veces uno hace planes pero Dios tiene la última palabra verdad, porque me sentía muy muy mal, la verdad los síntomas primeros que sentí fue un día, un día lo sentí, yo un día estaba normal, a lo mejor si tenía cansancio pero yo pensaba que era del trabajo que había tenido, todo lo que estaba pasando, pues siempre ando muy acelerado porque pues viajes y aquí y allá y pues yo sé que un día podría pasar, o sea tampoco sabes que yo sé, pero igual tenía que salir a trabajar fuera y luego cuando un día me levanto, un día me despierto, yo no aguantaba mi dolor de cabeza, me sentía muy muy mal, era algo muy muy feo, todo lo que me, como me sentía yo, en el momento me sentía muy muy mal y le, y le, y me preocupé porque yo dije, yo dije, esto no es normal, yo nunca me he sentido así, lo primero que me dolió era mucho la cabeza, mi cuerpo, mi espalda, un dolor muy muy fuerte y luego de ahí empecé a sentir síntomas y yo, gracias a dios, mi familia, mi por parte de mi hermana, mi hermana mayor ya tuvo COVID hace tiempo, o sea porque ya pasaron varios meses y pues familia cercana, menos mi casa, nadie me había pasado en mi casa que tuvieron a, que tuviera esta enfermedad, pero pues mi familia, y sí, y entonces yo de volada le hablé a una doctora que checa aquí en Matamoros, Tambulipas, por si alguien tiene el interés, desde que dices, ay necesito que me apoye, que vaya a mi casa, esa doctora es muy buena y te visita, y las consultas a mí se me hacen muy baratas porque se está arreglando ya demasiado para lo que cobra, cobra 300 pesos y yo le marqué y en ese momento vinieron, vino muy rápido, me checaron, ya, luego ya me hice la prueba y todo salió positivo y sí fue muy triste, porque yo me sentía muy triste, porque el primero miedo que te da es que toda tu familia se enferme, y con el tiempo pues me di cuenta que yo era el único que estaba, porque pues igual no nos estamos abrazando, traten que si ustedes están con sus familias, aunque vivan en la misma casa, no se abracen, no se besen, no, o sea, ahorita no estamos en tiempo de eso, sabemos que nos queremos, pero eso ayuda mucho, hay muchas familias que una persona ha estado infectado y no todos están enfermos, entonces eso te ayuda mucho, entonces a que no estemos totalmente pegados, siempre están limpiando, aunque digamos todos, además estemos nosotros que una familia está limpiando, porque a veces nada más una persona se puede infectar y eso es bueno, aunque sea muy contagioso todo esto. Entonces, también y luego también pues te quería dar la noticia que ahora somos 400k, también a un amigo, ella me mandó un pastel, que es Saulo David Laskay, de Matamoros, están muy bonitos, y miren, y pues dije, ¿cómo? La celebración va a ser con todos ustedes. Saludos, cuídate. Sí, tengo un canal de YouTube, a todas las personas que me están preguntando, tengo un canal de YouTube que se encuentra como Globos Dorado, clases gratuitas, para todas las personas que me preguntan que cuál es mi canal, también felicidades, dicen, gracias, muchas gracias, yo estoy cubriendo fortalecimiento, compartido, muchas gracias, dulce, claro, ya quiero regresar con uno otra vez como antes, a regresar a hacer videos, yo sé que se me ha hecho un poco difícil, porque cada vez tengo más trabajo, ando de aquí para allá, entonces, pero sí, voy a tomarme tiempo otra vez de cada, de cada tiempo a hacer un video, también les quería comentar, ya tenemos un lugar nuevo, donde vamos a poder transmitir con más frecuencia, lo que pasa es que con todo, con esto de la pandemia, yo estuve pagando el lugar de, el, 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 un lugar, y ahora ya, pero se me hacía muy difícil, nada más ir a, al local, a abrir, a transmitir, porque gracias, gracias a Dios, eh, dije, en este momento yo no quería abrir la tienda, porque pues aquí en Matamoros hay muchos casos de COVID, entonces yo dije, nada más me voy a dedicar a lo que hago, a los cursos en línea, a, a dar clases, a los eventos que vaya, como que ahí no tengo mucho, en los cursos, en las, en las, en los eventos, cuando tengo mucho acercamiento con muchas personas, entonces, entonces, y ahorita, ya tenemos un lugar, que construí, gracias a quien, ahorita en este tiempo de la pandemia, está muy bonito, ya se los quiero mostrar, pero ya no lo acabo, unas cositas que todavía me faltan, pero es donde ahorita estoy transmitiendo, eh, este pino fue grabado en un, en un curso online, para todas las personas que se quieran escribir a nuestro curso online, todavía te puedes escribir, fueron grabadas las clases, no las pudimos hacer en vivo, porque la verdad, estos días pasados había tenido mucha fiebre, mucha calentura, eh, hoy, ayer cambió, estos días cambió el clima, aquí en Matamoros, ahora muy frío, eh, pero sí, estos días pasados había tenido mucha calentura, mucha fiebre, y, y sí, sí, sí me sentía muy mal, entonces, los clases fueron grabadas, están muy entendibles, entonces, para todas las personas que se quieran escribir, a nuestro curso, online, todavía lo pueden hacer, incluso vamos a, pues, pasar, vamos a pasar un poquito más la cámara, hacia acá, para que vayan a, puedan ver un poquito de los diseños que vimos en nuestro curso online, miren, esto es un poco de lo que se vio en nuestro curso online, miren, estas donitas, toda esta decoración, muy, muy bonito, muchas gracias, si estaremos tomando té, estamos tomando cosas calientes, saludos, amigos, no te procures, claro, sigue Dios bendiciendo, vamos a, a mostrar, acá otro, otro arreglito que hicimos en nuestro curso online, y miren, todo esto fue creado, en nuestro curso, y está totalmente a la venta, miren, esto también, enseñamos en nuestro curso, online, para todas las personas que quieran este curso, todavía lo pueden, comprar, miren, está tejido la cabeza, está, está muy, muy padre, miren, el pastel, es de Dávila, es que, es de Matamoros, Tamaulipas, es uno de los mejores, bueno, podría decir el mejor, pastelero, que hay aquí en Matamoros, además, además, que sus diseños, son muy increíbles, están padrísimos, el pastel, a mí me encantan, los diseños, de este pastel, saludos, un fuerte abrazo, gracias a todos, y pues sí, estamos muy, muy contentos de ser ya, 400K, y a todos nuestros amigos, Carmen, Carmona, felicidades, saludos, te deseo, ya estoy mejor, amigos, a todos, saludos, que hemos, gracias, gracias, saludos hasta Monterrey, Fernando, saludos, Dios te bendiga, saludos desde Tabasco, saludos a todos nuestros amigos, y pues la verdad que estamos muy contentos por los 400K, yo sé que, los seguidores no te hacen como, como, un gran, eh, eh, decorador, y, pero sí, se siente muy bonito, la verdad, eh, tener 400 seguidores, ¿por qué? porque sé que son muchos meses de trabajo, muchos años de trabajo, y, cuando uno llega a un curso de primera vez, como presimpiante, jamás te imaginas, que a lo mejor vas a llegar un día, a tener muchos seguidores, y mucha gente que te quiere, sobre todo, no, no, nada más son seguidores, porque yo, yo siempre los he visto a ustedes como una comunidad, porque es una comunidad, porque siempre están, están pendientes de mí, de todo lo que hago, siempre son súper lindos, muchos mensajes recibí, eh, en apoyo de que, de que se necesite, de que los test, de las comidas que debería tomar, la verdad que todos los tomamos en atención, porque en ese momento, uno quiere, aliviarse, entonces, qué bonito que, que nos apoyemos todos, saludos, gracias, dice que para ella, soy uno de los mejores decoradores, muchas gracias, Dios te bendiga, hola, ¿cómo sigue? ya, ya, ya estoy mejor amigos, saludos, saludos a todos, bello todo, gracias, gracias, y pues esto fue un poco de, de lo que quería yo estar con ustedes, eh, quería saludarlos, quería mostrarles, eh, estas decoraciones que realizamos, que ya somos 400K, entonces, a seguir adelante, hay muchas más personas de las que vengan ahora, entonces, estoy muy contento, quiero saludar a todos, a todos mis amigos decoradores, a ustedes que están ahí también, y decirles que, que si ustedes un tiempo se han desanimado, seguir este, este mundo de la decoración, creo que todos hemos pasado por ese momento, pero, la verdad que vale la pena, vale la pena esforzarse, vale la pena, eh, no rendirse, porque esto es de primero, a lo mejor puede ser, que sientes que no tienes muchas ganancias, pero al final de un día vas a ver muchas ganancias amigos, entonces, no se desanimen, no se desanimen, porque esto es así, esto se va construyendo, no todo llega fácil, entonces, eh, hay que trabajar mucho, la única forma que puedes crecer en este mundo, es trabajando y diseñando, es la única, no, no peleando con un compañero, no, nada, simplemente, trabajando, y si tú trabajas, vas a poder llegar lejos, entonces, es todo amigos, la verdad que, voy a leer un poco, los comentarios, muy linda tu decoración, gracias, saludos Osvaldo, es, es de los mejores arreglos que he visto, muchas felicidades, gracias, Dios te bendiga, que, que decoración tan bella, dice, Caterine, López, gracias, saludos, saludos a todos, hermosa la decoración, bendiciones desde Cancún, saludos a todos nuestros amigos de Cancún, que tengo muchos amigos de Cancún, felicidades, Lauren, felicidades, gracias, y la verdad, sigan, sigan, eh, pendiente de la página, muy pronto vamos a tener videos, síganos también en nuestra cuenta de Instagram, que se encuentra como Globos Dorado, en TikTok como Osvaldo Dorado, y en YouTube como Globos Dorado, tutoriales, y en clases gratuitas, muchas gracias, y nos vemos.